El pedido de un pueblo que reclama libertad. Soldado de Cristo, Leonidas proaño, el pueblo que sufre, te sigue los pasos. A postas del pobre, del indio indefenso, tú guías los pasos de la rendición. Vamos adelante, Leonidas proaño, que estamos contigo tras el pan de amor. Obispo del pobre, del indio humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes, con sus injusticias, son los enemigos del trabajador. Cual lobos hambrientos, alcesos y rebaños de gentes humildes, Leonidas de Dios. No declines nunca, no importa el tirano, tú eres la esperanza y el canto de Dios. No declines nunca, no importa el truco. No declines nunca, no importa el truco. ¡Fuera de la justicia! Obispo del pobre, del indio humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes, con sus injusticias, son los enemigos del trabajador. Cual lobos hambrientos, tras de sus rebaños, de gentes humildes y unidas de Dios. No declines nunca, no importa el tirano, tú eres la esperanza y el canto de Dios. ¡Fuera de la justicia!